Bienvenidos a la información desde el municipio de Roldanillo. El ejército de la República de Colombia, que está asentado en el municipio de Roldanillo, hizo presencia con un batallón, el cual participó en el desfile. El ejército de la República de Colombia, que está en el municipio de Roldanillo, el ejército de la República de Colombia, que está en el municipio de Roldanillo, el ejército de la República de Colombia, que está en el municipio de Roldanillo, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.